Arrancó una vez más la fiesta, la conmemoración pacífica, las marchas pacíficas, con periodistas agredidos, con todos sus instrumentos de trabajo destruidos o robados, con las fueras de la moneda vandalizadas, no muy lejano de que esa banda, esa turba de subnormales ingresara donde estaba el otro subnormal, pero no, no estaba adentro, estaba con ellos. El subnormal, el que desgobierna este país, estaba con ellos, en la misma peregrinación de todas estas almas puras y prístinas que iban al cementerio general, pasando por la moneda a expresar sus más sentidos sentimientos después de 50 años del golpe militar. ¡El mismo! Falta que ahora, como dice el meronista, el gobierno se querelle contra los integrantes de la marcha que lideraba el mismo presidente de la república. No, Chile es un cabaret absoluto, esto es impactante. Por supuesto en el canal que tiene los derechos del octubrismo, el canal de los derechos del octubrismo, el canal que victimiza a los delincuentes, ya están diciendo que era una marcha pacífica en un inicio, bueno, la de siempre. ¿Para qué les voy a contar si esta hueá la venimos viendo hace 20 años? Y por otro lado, el canciller anoche, con su guardia a los tiros, aquí muy cerca de mi casa, después de hacerle un portonazo. Y va y dice, estoy impactado, estoy impactante, señor canciller, integrante de la casta de este país. Eso es lo que vivimos los ciudadanos todos los días, en todas las esquinas, en todas partes de esta larga franja de tierra. Chile es un cabaret gobernado por un subnormal. Buen domingo y espérense mañana que viene el lunes. ¡Má!